Música Hola que tal, les habla la tía Patricia, gusto saludarles esperando que se encuentren bien, resguardados en casita En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unas panquecas rellenas con manjar, ya les explico el paso a paso Recuerden antes de comenzar a cocinar debemos de lavar nuestras manos y todos los utensilios a utilizarlas Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro panqueque son 2 cucharadas razas de harina de trigo 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de manjar, 3 cucharadas de leche líquida, 1 cucharadita de bicarbonato, 1 huevito y vainilla Lo que vamos a hacer es, vamos a separar la yema de la clara y vamos a utilizar la yema junto con la harina Incorporamos el azúcar, todo de una vez, el bicarbonato, la leche y la vainilla Lo mezclamos Lo mezclamos Meclamos, mezclamos, mezclamos Y para que queden nuestras panquecas esponjositas, la clara la vamos a colocar a punto de nieve y se la vamos a incorporar Y vamos a hacer movimientos envolventes para que no pierda aire Así, suavecito, de forma envolvente Así Y nos van a quedar unas panquecas bien ricas y esponjosas Vamos a, en un sartén, vamos a colocarle un poquito de mantequilla De margarina mejor Y vieron estas burbujitas Es que nos va a quedar Esponjocita nuestra panqueca A fuego medio Tratamos de De darle un poquito de la formita Redondita Y en este punto Vamos a echarle El manjar Así Y Le vamos a colocar No mucho Y le vamos a tapar Con Un poquito más de nuestra mezcla ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? Y pues así quedó nuestras panquequitas rellenas Vamos a ver qué tal A ver Uy, qué rico ¿Vieron? Exquisitas nuestras panquequitas Así que A disfrutarla en familia Espero que les haya gustado Y cuídense mucho Los extrañamos ¡Chau!